¡Gramatv! Vimos que era un vestuario pequeño para 12 jugadores y entonces pedimos que nos asignaran otro y la contestación que nos dieron fue que todos los vestuarios estaban ocupados por la lluvia, que tiene equipos que están ahora mismo en la ciudad deportiva y que nos teníamos que apañar con ese vestuario. Entonces, empezamos a cambiarnos pensando que arreglarían el tema, pedimos la presencia de algún responsable en la instalación y finalmente a los 30-35 minutos llegaron varias personas intentando solventar la situación, lo que pasa es que ya era tarde porque habíamos estado alrededor de 30-40 minutos cambiándonos en un vestuario con poca ventilación, sin cumplir la normativa anti-COVID. Y, bueno, veíamos que no eran las condiciones para disputar un partido de fútbol. Hay que decir también que hace una semana estuvimos disputando un encuentro en el Johan Cruyff contra el filial y el trato fue correcto, fue cordial, fue un trato que nosotros quedamos muy contentos de aquel partido. Y veníamos con la intención de disputar otro encuentro, esta vez con el juvenil A y, bueno, pues que las condiciones sean las mínimas, que solo pedimos dos vestuarios, no pedimos más. Al final lo que se trata es que guardemos separación, que guardemos la correcta distancia. Y a partir de ahí vimos que estábamos en un vestuario con poca ventilación, solo para 12 jugadores, que el cuerpo técnico se tenía que cambiar, digamos así, en el pasillo exterior y, bueno, no me parecieron las condiciones adecuadas. Nos negaron vestuario hasta que ya vinieron personas responsables que nos podían poner un vestuario y nos dijeron a otra esquina de la ciudad deportiva. Y, bueno, en ningún momento nos pudieron ofrecer dos vestuarios contiguos, que era el mínimo que pedíamos. Sí, nosotros, a ver, los equipos que vienen aquí les damos dos vestuarios, les damos camilla y les damos agua. Esas son, yo creo, las condiciones mínimas que cumplimos y que la mayoría de los equipos también cumplen con nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, se disputa un partido en condiciones de prepartido, porque al final no nos olvidemos que a las cinco, una hora y media, antes se llega para preparar el partido, para cambiarse, para darse masaje, para hidratarse, etc. Si nosotros esas condiciones no las tenemos, no podemos jugar. Yo lo que hice fue preservar la integridad física y la salud de los jugadores y, por tanto, con la autorización de dos miembros de la Junta Directiva que pude localizar, pues tuvimos que suspender el partido.